Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo otro nuevo video tutorial de Embed en el que básicamente voy a explicar como utilizar las interrupciones en los pines es decir, las interrupciones que se producen cuando cambiamos el estado de un pin ok, así que nada, espero que sea sencillo este tutorial, así que vamos a ello lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo, como siempre o como casi siempre vamos a usar el Blinky, como siempre, a ver, vamos a llamarlo tutoelectro y creo que se llaman las interrupciones aquí interrupt in, me parece que era la clase que controlaba el interrupt en el embed nada, aquí vamos allí, lo abrimos, aquí tenemos un LED, bueno, básicamente lo que voy a hacer es que cuando en un pin se ponga a nivel alto o a nivel bajo, pues cambie el estado del LED, de uno de estos LEDs, ok, voy a hacerlo con dos pines, así cambio dos LEDs, es decir, cuando yo conecte algún pin de estos a masa o alimentación, pues cambiará el estado de uno de los LEDs, ok entonces para ello lo primero que vamos a hacer es declarar los dos LEDs, que esto ya los vamos a hacer LED 2, ok, LED 1, y si mal no recuerdo creo que le poníamos uno para que apareciera apagado porque están con lógica inversa, esto lo vamos a quitar, ok, y ahora vamos a buscar en las clases después las interrupciones, esto también se controla aquí con una clase, aquí la tenemos ok, esta es la clase interrupt in, y nos dice, bueno, aquí tenemos un ejemplo, declaramos el evento en el pin que queremos, podemos llamar evento, podemos llamarlo interrupt como queramos luego, llamamos al método a la función, rise, entiendo que es para cuando hay un flanco de subida es decir, cuando queremos que se active la interrupción, cuando el valor del pin pasa de 0 a 1, ok o fall cuando pasa de 1 a 0, vale, es decir, cuando va subiendo o cuando va bajando y además tenemos otra función aquí que parece que el pin mode, que lo que hace es que nos cambia set input pin, entiendo que es pin mode pull, 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 pull down o pull up nos permite set the input pin mode a pull up o pull down, ok básicamente lo que nos permite es configurar el pin como pull down o pull up, así no tenemos una resistencia externa en caso de que usemos por ejemplo un interruptor externo es decir, el que no sepa lo que es un pull down o pull up, que miren en mis videos o que me pregunte debajo y les pondré el link en la info del video, así que buscan en la info del video a ver si está el link si no pues pidanlo y lo pondré, básicamente pues lo que nos permite es poder conectar distintos dispositivos que puedan necesitar esta resistencia pull up o pull down como puede ser por ejemplo un interruptor, ok, yo lo voy a usar para que me sea más fácil puesto que yo no voy a hacer un interruptor porque para empezar no tengo aquí y porque así yo pues con un cablecito de estos simplemente voy a tocar un punto de masa y alguno de los pines para que cambie el estado, ok con lo cual es básicamente lo que hace un interruptor, lo que pasa es que yo lo hago a mano con un cable bueno, para eso primero tenemos que saber que pines permiten usar esta función de pull down y pull up o esta función de interruptor, porque no todos los micros con todos los, es decir, no todos los micros que se puedan usar en la embed, todas las plataformas pues tienen la misma configuración en sus pines entonces no todos los pines nos van a permitir hacer esto, solo en algunos, para buscar eso podemos buscar aquí por ejemplo en la ayuda, supongo que se le saldrá algo, porque aquí no estoy seguro si lo dice en donde estamos mirando, a ver, si buscamos aquí a ver si dice algo de los pines, aquí no dicen que pines lo soporta entonces tendríamos que ir a la ayuda o a la referencia de aquí de embed, para lo cual voy a ir por aquí y voy a buscar handbook vamos a buscar interrupt, supongo que estará en digital interface, no, en digital input output, aquí está bueno, digital input output, aquí tenemos el interrupt pin, ping pan, nos dice aquí más cosas y aquí tenemos no todos los pines tal, en el caso del lpc 1768, pues todos menos el 19 y el 20 y en el kls25z todos los del puerto a y d pueden ser usados, es decir, todos los que empiezan por pta y ptd si nos vamos aquí, si nos vamos aquí a nuestro dispositivo, se puede hacer más grande bueno, aquí yo no sé si ustedes logran ver esto, voy a, más bien voy a buscar aquí, aquí no, aquí a buscar platforms, vamos a buscar nuestro dispositivo, kl25z y si vamos aquí, pues nos dice que pta y ptd, pues por ejemplo este pin ptd, ptd7, ptd17, ptd16, ptd1, ptd2, ptd4, todos estos de aquí hasta aquí, todos estos, todos estos de aquí y bueno, creo que ya está, todo lo demás no se pueden usar, es decir, casi todos los de estas hileras de pines yo en este caso, pues creo que voy a usar estos dos de arriba, que son los más fáciles de ver y de, quizás para mí, de tocar con el cable, así que voy a usar el ptd6 y el ptd7, ok con lo cual, ¿qué hacemos? declaramos interrupt in y vamos a poner, vamos a llamarlo, por ejemplo, int1 por ejemplo, y este vamos a poner ptd, hemos dicho, desactivar esto, ptd7 o ptd6, vamos a poner interrupt in, int2 ptd7, vale, ok y ahora simplemente, hay que declarar las funciones que se van a llamar en caso de que se produzca la interrupción normalmente esto se conoce cuando uno programa de manera un poco más profesional es un isr, que es interrupt service routine así, isr, con lo cual vamos a llamarla igual, void isr pin1, o pin, vamos a poner ptd6 pin6, vamos a llamarle ok, esto lo que va a hacer es que, esta es la función que vamos a llamar cuando o que se va a llamar cuando se produce la interrupción y aquí vamos a llamar a led1 y vamos a cambiar su estado o lo encendemos y lo apagamos con el otro no, vamos a cambiar su estado led1, led1 uff, lo he puesto al revés es decir, a led1 le damos el valor not led1, o el contrario de led1, si esta encendido lo apago y si esta apagado lo enciendo, ok y ahora aquí vamos a void isr pin7 y esto vamos a hacer uff, me faltó arriba algo que le he liado he hecho mal el prototipo de la función ok, y esto va a hacerle 2 pues hacemos lo mismo si esta encendido lo apago si esta apagado lo enciendo y me falta el punto y coma aquí voy a hacer las cosas rápido ok bueno, ahora aquí en int simplemente tenemos que decirle es decir aquí rise para ponerlo cuando está en nivel cuando se activa en nivel alto perdón cuando pasa de bajo a alto y fall cuando se activa de alto cuando pasa de alto a bajo es decir, si esta en 1 y pasa a 0 se activaría el fall y si esta en 0 y pasa a 1 se activaría el rise con lo cual yo lo que voy a hacer es voy a poner int vamos a usar uno para cada uno y vamos a ponerle unas resistencias de pull up que dijimos que era pin mode me parece no, mode pin de mode y vamos a ponerle pull up esto se ve aquí si vamos a mode antes lo vi era pull up pull down o pull none pull none es sin pull up sin ninguna resistencia de pull down o pull up le voy a poner de pull up para que se pongan a 3.3 voltios los pines digamos cuando no los toco y cuando yo conecto a 0 a masa que me va a ser más fácil a mi tocar la carcasa del conductor USB va a cambiar de estado ok y ya vais a ver la diferencia entre int1 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 punto este lo vamos a poner en fall perdón en raise por ejemplo y tenemos que pasarle la función el puntero a la función de la interrupción igual que hacíamos en la interrupción del timer en el tutorial anterior ok esto se pone así punto y coma y aquí hacemos int2 punto raise ampersand isr pin 7 aunque no sepa como se llama esto esto es un ampersand ok sé que mucha gente no sabe lo que es no sabe como se llama mejor dicho así que nada bueno básicamente es eso ahora bien ya les digo una cosa seguramente cuando yo toque cuando yo haga toque los pines lo que va a hacer es que van a hacer cosas raras porque cuando yo toco no estoy no lo toco digamos el contacto seguramente no lo haga perfecto sino que toque y deje de tocar porque mi mano tiembla x x etc lo que sea ok y eso que va a hacer que va a esto va a hacerlo un poco a lo loco va a funcionar pero va a funcionar un poco medio mal entonces para hacer eso se puede hacer para evitar eso que en los interruptores si usamos un pulsador también ocurre pero en el pulsador el caso es un poco diferente y es que cuando uno pulsa y suelta el interruptor el digamos el el trocito de metal que hace el contacto cuando suelta pues vibra un poco digamos y hace que haya múltiples contactos en menos de 100 milisegundos es decir a lo mejor hay 10 contactos que hacen tac 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 y toca varias veces y como el micro es lo suficientemente rápido eso puede hacer que enciende y apague el LED muy rápidamente y cambie de estado para cuando nosotros nos demos cuenta para evitar eso se pueden hacer dos cosas una pues poner un bueno se pueden hacer por hardware y por software por hardware pues poner una una red rc es decir un pequeño filtro paso bajo que lo que evita es que esas oscilaciones rápidas pues entren al micro y la otra es con se pueden hacer por software por software hay varias maneras de hacerlo lo más sencillo es poner un delay si yo pongo un delay de un segundo yo sé que si hay oscilaciones durante ese segundo que él está esperando pues no va no va a ocurrir nada ok con lo cual voy a mostrarles que ocurre sin el delay y luego los voy a mostrar con el delay que es lo más sencillo de hacer que hay otra manera que es comparando el estado anterior y tal pero bueno eso no me voy a meter con eso porque no es lo que interesa ahora en el tutorial lo formateé un poco para que quede más bonito y compilo a ver si compila a ver si tenemos la suerte de que compile hoy in2.rider pin7 aquí me he equivocado he puesto pin8 como pueden ver nunca lo hago perfecto bueno haría que pararse y ver el código antes de darle al botón de compilar pero bueno ese no es mi objetivo ahora mismo con lo cual vamos a ir a descarga vamos a ir a ver estos son los anteriores y creo que tengo interrupción es este y este lo voy a mover a nuestro frdm bkl25z ok pues ya está grabado ok y lo que voy a hacer es usar el cable ok voy a tocar la masa que es por ejemplo la carcasa aquí igual no se ve muy bien voy a intentar tocar ahí estoy tocando la carcasa del conector si le doy a este ok como pueden ver hace cosas raras porque no toco perfectamente y este se activa justo al revés si le toco rápido pues se ve que lo hace en uno está en fold y en el otro está en 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 por lo tanto yo este si suelto no se apaga porque porque es cuando este será el fold a ver si no me equivoco voy a mirar en el código cual es el de fold y cual es el de en 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 esto que es como un poco complicado sobre todo para mí con el cable de que de que el estado cambie perfectamente y sea claramente sino que a veces parpadea y ya está y eso es por lo que les decía que no hago el contacto perfecto y demás entonces si yo le pongo aquí un wait vamos a poner un segundo y aquí también es decir él va a hacer el cambio y va a esperar un segundo antes de volver a comprobar si se ha producido otra interrupción básicamente ok entonces voy a compilar ok ya se descargó aquí está move to replace ok y si vamos a comer acá vuelvo a hacer lo mismo ah una cosa el int 1 es el pin 6 que está puesto en raise con lo cual se va a activar cuando no cuando toque sino cuando deje de tocar ¿por qué? porque ahora mismo está en nivel alto va a pasar a nivel bajo con lo cual lo que va a hacer es un fall y cuando yo deje de quitar cuando yo quite el cable entonces va a volver a nivel alto y entonces se producirá la interrupción eso porque lo tengo como pull up entonces si yo pulso y se activa y se activa y tocado quito y es cuando se activa ¿se fijaron? vuelvo a tocar vuelvo a tocar y ahora toco aquí y se activa el otro voy a apagar este este es tan fall y se activa y se activa es difícil tocar con cuidado activamos uno se activo apago el otro uno apago aquí hay algo que no me cuadra me parece pero no me voy a poner a pensar en ello lo que estoy tocando muy rápido o puede ser que la interrupción no se pierda es decir básicamente lo que les he dicho es eso es decir funciona como les estoy explicando independientemente de lo que vean que está pasando ¿por qué? porque lo que yo no sé es si en embed la interrupción se limpia es decir independientemente de que yo ponga el wait funciona más se ve más limpio digamos al funcionar pero eso no quiere decir que la interrupción la segunda interrupción ocurra ¿a qué quiero decir con la segunda interrupción? es decir si yo estoy dentro de una interrupción y ocurre otra interrupción al salir de esta interrupción vuelvo a entrar en la misma interrupción ¿por qué? porque hay otra que ocurrió en ese mismo momento porque no la he limpiado por decirlo de alguna manera como se suele decir hay que hacer un clear de la interrupción pero si ocurre yo no sé si cuando eso ocurre mientras que yo estoy en la interrupción vuelve a entrar la interrupción hasta que la limpia o las ignora ¿ok? si tuviéramos un pin digital donde yo pudiera controlar que no lo he hecho lo podría hacer pero vamos no creo que sea necesario de que sea un pulso digital el que entrara ahí podríamos saberlo perfectamente pero como a mí el objetivo final lo que me interesa es que esto se aprenda por encima más o menos para tener un primer contacto con lo que es embed y la placa en sí a mí lo que me interesa es ya ir a programación digamos a un poco más bajo nivel no con librerías de tan alto nivel sino ya con el KDS con el Kinetic Design Studio donde de ahí sí podremos porque habrá que hacerlo limpiar la interrupción y todo lo que haga falta entonces podemos saber qué es lo que está ocurriendo en cada momento ¿ok? esto es un poco más abstracto y por tanto no voy a perder el tiempo en eso ¿ok? lo importante es que vean que cuando yo pulso pues se produce la interrupción es decir cuando yo toco se produce la interrupción y lo mismo con el rojo apago el rojo apago el verde y fíjense ni siquiera toqué sino toqué con el dedo y tal y ha saltado también es porque soy un chapuzo así y lo hago todo ahí pero es que no puedo dedicarle mucho más tiempo a esto porque ya de por sí me lleva bastante tiempo entre sacar todas las cosas que necesito que en este caso no son muchas la cámara el cable buscar el la placa conectarlo entrar al programa escribir el programa grabar todo esto y luego ponerme a pasarlo por un programa editarlo que más o menos lo tengo medio automatizado luego subirlo poner los comentarios subir esto en la página que parece que es una tontería pero cada video de 10 minutos pues lleva mucho más tiempo con lo cual no me voy a centrar más después quizás más adelante a ver si a alguien le interesa como creo que ya he dicho en algún momento voy a intentar pues hacer ya un curso bastante más profesional que esto es decir en el que yo le pueda dedicar un tiempo pero claro tendré que sacar algo a cambio es decir no lo puedo hacer como lo estoy haciendo porque tendría que dedicarle muchísimo más tiempo del que le dedico y pues la verdad es que ahora mismo no tengo el tiempo aunque quisiera pero si llevo a tener el tiempo y puedo dedicarlo a eso en vez de otra cosa y que pueda sacar algo de dinero de ello pues puedo hacer un pequeño curso o algo así no sé pero bien hecho es decir con un sistema completo en el que tengamos una aplicación y hacer el diseño de un PCB con el micro y toda la movida lo cual sería yo creo que muy interesante porque hasta donde yo sé esto no se hace por lo menos en la experiencia que yo he tenido ni en la universidad ni en el instituto ni en ningún curso que yo haya visto por ahí que a menos que sea un curso online o que nos vamos a Estados Unidos en un sitio tal no se suele hacer no lo suelen enseñar en los institutos sé que en algunos sí que lo harán pero la gran mayoría no lo hacen es decir no enseñan algo desde digamos empiezo con una idea paso a un diseño un esquemático eso lo transporto a un PCB luego desarrollo el firmware desarrollo una aplicación y al final tengo digamos un producto completo diseñado desde cero ok y pues he explicado todos los pasos porque lo que sí es verdad que sí pues muchas veces por ejemplo en la universidad nos dicen bueno tienen que hacer el control de un horno o no sé qué pues se hace el control de un horno pero ya partes de algo es decir o ya tienes el hardware hecho o tienes una base y después puedes modificarla luego el software tal entonces no te enseñan cómo hacer el software sino eso es a lo mejor en otra clase pero como no están conectados pues no sé al menos esa es mi experiencia y creo que sería beneficiaría bastante beneficiaría mucho a alguien que aprende pues a digamos a llevar a cabo todo el desarrollo desde el principio hasta tener digamos el producto final para aprender sobre todo porque la verdad es que es una experiencia que es importante sobre todo si nos dedicamos a ello bueno simplemente a ver si a alguien le interesa y si veo que suficiente gente se anima y tal pues me lo plantearé a ver qué les parece pues nada espero que les haya gustado manito arriba si les gusta un saludo a todos y hasta la próxima vamos a ver